Hoy en el programa, la segunda parte de la fiesta de la tradición en Chascomús, provincia de Buenos Aires, y comenzamos bien arriba, con los ganadores de la categoría Clinas y Grupa de la semana pasada y se viene la primera rueda en bastos con encimera. Luego, el color del desfile por las calles de la ciudad y ya en el fortín, comienza la segunda rueda en bastos y el broche de oro en cuero tendido, y tres espectaculares montas especiales. Todo esto matizado con informes y las notas con los protagonistas del evento. Así que, prepará el mate, que nosotros tenemos todo dispuesto para ir jineteando en la mañana del país. Cuando dejo mi querencia, no se crean que me apampo. Son las costumbres del campo el respeto y la prudencia. Tal vez pueda hacer docencia, pero con mucha cautela, y aquel que saber anhela, para comenzar les diré que mucho de lo que sé no se aprende en las escuelas. Qué linda imagen la bandera argentina, de ahí bajamos a la maroma, donde están los pingos como la baraja, los pingos reservados. Estamos en Fortín Chascomús, estamos en el segundo tramo de la fiesta de Fortín Chascomús. ¿Por dónde? Por jineteando, por la pantalla del 9. Mi nombre es Marcelo Pelleguero, y estos son los caballos de genética de Girandiada. Un aplauso del público, la gente de trabajo que hace su ingreso, y así, qué lindo, qué pintón el caballo de la Sánchez. Los amigos que van a estar jurando, flamea un lindo poncho pampa por allí. Y estamos en la primera, donde te mostramos los ganadores de categoría clina. Tercer premio, Arontor, en la costera de la marca de Cabrera, Arontor de los pagos de Ayacucho, muy a caballo, pasando un muy buen momento en el deporte de la jineteada. Joaquín Otegi, en la porra de la marca de Mendizábal, a fin de enero, en Corraleros de Abasto, el último fin de semana de enero, Joaquín Otegi tiene una propuesta linda, y como es un hombre tan querido por todo el ambiente, no tengo dudas que Corraleros de Abasto, el último fin de semana de enero, se va a llenar de gente. Y el primer premio, para Juan de los Santos, en el vasco chico de la marca de Chiclana, Juan de los Santos también muy de a caballo, ahí está, le cambió el tiro dos o tres veces, está como a Tau, está como pegado el hombre, como a Orojo al cojinillo, y se le quedó en el lomo, cobrando el primer premio, declarándose ganador de esta rueda importante en categoría clina. Y ahora te mostramos o te recordamos los de la categoría grupa, el tercer premio para Juan José Galear, en el Tyson de la marca de Gatti, Bartilla Fuerte, un caballo muy poderoso, muy forzudo, lo midió larguito en el enrién de Baquiano, el indio, el José Galear, y allí quedó ganador en el Tyson de Gatti. Y segundo premio para Alisandro Ganosa, en el sorzalito de la marca de Bulo, el tropillero Bulo, nos va a acompañar el 23 de diciembre en las flores, en la despedida de año, tuvimos una charla telefónica y estamos muy contentos que nos venga a visitar porque creo que viene por primera vez. Ahí estaba el segundo premio entonces. Y el primer premio es para Roberto Chiclana, en el mojón de los hermanos Ortega, recuerdo, o les recuerdo que Roberto Chiclana montó en el lugar de Gastón Mario porque estaba golpeado, se lleva el primer premio, Roberto Chiclana, ahí está, tendió la vista, elevando el rebenque para los apadrinadores, tirame un poncho que voy peleando, le dijo a la pasada, el público que está festejando la gran fiesta de Fortincha Comuns. Sábado 2 de diciembre, décimoquinta fiesta en Azul, cuarto de milla, en la Sociedad Rural de Azul, ruta nacional número 3, kilómetro 301. Remate y competencias, 35 equinos puros, saldrán a la venta, padrillos, potros, potrancas, los productos rematados tendrán derecho a competir en 2024 en Azul, 1.500.000 pesos en premios, primero y segundo, clasificado para nuestros caballos 2024. A las 7 de la mañana, verificación de balsos y potros, a las 8, competencia abierta a todo cuarto de milla, cierre de inscripción, 27 de noviembre, competencia de barriles, prueba de vacas, potros vendidos en 2022 con 1.350.000 pesos en premios. A las 15, remate, 10 aras participantes, cabaña palomino, la betaña, la trinidad, los nogales, sangre de hierro, aras cuarteador, las magnolias, el pajonal, Aiken Leufú, el regente, auspicia, criadores argentinos de caballos cuarto de milla. Hay cosas que son parte de nuestro orgullo nacional, nuestras jineteadas, nuestra música, nuestra gente y nuestra gaseosa. Tomá Manaos, toma lo mejor de tu país. 2 y 3 de diciembre, octavo encuentro de jineteada y prueba de riendas, la más grande del sur santafecino, en el predio Club Náutico, Melincué, Santa Fe. El sábado, prueba de riendas libre, jineteada, rueda en grupa, broche de oro en clinas, broche de oro en bastos con la encimera, gran peña bailable, encuentro de payadores y gran baile con grupo carisma. El domingo, contrapunto de tropillas, rueda en clinas, almuerzo criollo para jinetes, tropilleros y gente de trabajo, rueda de bastos con encimera, las montas especiales de Ramón Córdoba, Federico Solanile, Joaquín Grioglio, Emiliano Lali, Sergio Saboye, Anima, Marcelo Galván y Darío Barzola, payador Samuel Ticto Garcilaso, apadrinan, Héctor de Paoli, Rodrigo Herrera, Chino Álvarez, Lautaro Barreiro, Capataz de Campo, Patricio Bertampele, Ticto Pavón, Cordina, Ismael Pavón. Bueno, está mejorando la facha de la gente de trabajo, suelen venir unos viejos feos acarriando pilchas, mirá qué belleza esta mujer de a caballo con las pilchas, Gastaniaga, mi amigo Alberto Esmí con su poncho pampa, con la vista perdida en el fondo, Nacho Escaray que sale del palenque con bastos y encimera en el pampelo de la marca de José Mutio. Saludamos muy especialmente a José Mutio de los pagos de San Miguel del Monte, estamos por ir con el doctor Guillermo Bugliotti a ayudarle a comer un lechón, que solo no puede, es un hombre muy ocupado. Este es Alexis Páez en la mariposa de Garman, así que José Mutio preparate, porque un miércoles dentro de este año todavía te vamos a estar cayendo con el doctor Guillermo Bugliotti, Alexis Páez en la mariposa de Garman, una muy buena topada con el basto y encimera. Lucas Moreno, ahí está, pegó un revoleo en el palo, escondió la cabeza, la ceniza también de la marca de Bulo, otra yegua que corcovea muy bien, que se fue contra el hambre, le dispararon, cayeron las reposeras, la porfiada la yegua con ganas de pasar para el otro lado, los muchachos apadrinadores que despejan, resuelven muy bien el momento, y allí estaba. Maximiliano Orrego, en el Patas Cortas de Spinelli, ahí está el paisano Spinelli, reconocido tropillero, el Patas Cortas es un vallo cabos negros, clinas negras también, vallo medio encerado, es un vallo cabos negros de muy desenvuelto andar, como dando a imaginar que va midiendo los trancos, ¿se acuerdan de eso? Sí. José Cabrera, en el tabaco de Grosso, aquí lo tenemos, Josécito Cabrera, el de los pagos de pilas, José Cabrera, allí lo tenemos, se las largó de hachazo a la paleta, agarró lindo el compás y se le fue hasta el fondo, de reven que arriba, y elegante, José Cabrera, en el tabaco de Grosso. Juan José Galear, en el loco de Gati, ay, 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 bueno, fíjate cómo lo acomoda el caballo, ¿no? Lo sienta atrás del recao, y el ancazo, junto con el tirón de las riendas, así lo desprende, así, esos eran los tiros que tenía el legendario zorro de Pasarotti. Y este es Juan de los Santos, con una divisa punzó en el cuello, lo acompañó la careta, mirá cómo martilla, che, martilla y va dejando unos arrastrones, el tordo de la marca de Chiclana, buenos pingos, buen estado, bueno, el estado de los caballos de la guineteada, siempre son así, no solo de los bellacos, sino de los montados también. Joaquín Otegi, en la chuza de la marca de Fermín Mendizábal, una tordilla pesada que le va cambiando el tiro, las virtudes que tiene Joaquín Otegi, como jinete, como persona, ya las conocemos, y ahora estamos conociendo las virtudes de organizador, porque el último domingo de enero, el último fin de semana de enero, Corraleros de Abasto lo espera, con la organización de Joaquín Otegi, Matías Conti, en el lagrimón de la marca de Pedro Leite, ahí están los pingos de Pedro Leite, que también se van a ver en el Festival Mayor de América, allá en Jesús María, donde entre otros animadores va a andar Nahuel Pechejero, bueno, vamos a estar bien representados allá, con animadores y tropilleros y jinetes también. Ahí estaba entonces Matías Conti, Santiago Madrid, en la tilinga de Contreras, vamos a ver si eso está en tilinga, la obera, mamita, qué tiro liso, medio lo sacó del recao, volvió, lo encontró al recao, se volvió a sentar, el hombre de Reven, que arriba agarró otro pozo de aire por la costa, pero la va a ir ganando Santiago Madrid, a la tilinga de la marca de Contreras, don Mario Contreras, de la soñada, allá por la plata. El 17 de diciembre, Gran Jineteada, en la Sociedad Rural de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, a las 9 de la mañana, juego de riendas libres, a las 11, rueda de grupa para aficionados, con la tropilla de Pablo García, sorteo en el momento, almuerzo para jinetes, tropilleros, gente de trabajo, e invitados, a las 15, rueda de bastos con eximera, con 30 caballos y jinetes elegidos, broche de oro en grupa, broche de oro en clinas, grandes montas especiales, Brian Lacoste, en el tabaquero de Pablo García, también Milovich, en el chambón de Milovich, Joaquín Zavala, en el abrojo de Zavala, Gastón Rosales, en el 22 corto de Néstor Sosa, Martín Torcaso, en el pial de Magallán, Juan Martín Lali, en el vasco de Tolosa, curados Héctor Toranzo, Mariano Oñaso, y Pedro Pelicero, animan Nacho Basteiro, Paisano Mireya, Nahuel Pellejero, Santiago Vaquero, Oscar Cardoso, y la actuación de Enzo Carmona, El Tambero Cantor, organiza Liliana Vadillo. Si yo te nombro un calzado, cómodo y fresco en verdad, con mucha durabilidad, mejor precio en el mercado, creo que cuenta te has dado, y el dato no se termina, la marca lo denomina, este calzado no es fiasco, porque Alpargatas El Vasco, es la Alpargata Argentina. Alpargatas El Vasco, la clásica Alpargata Argentina, hoy llega a todo el país, ventas por mayor, contactarse vía WhatsApp al 221-560-8604. Sábado 23 de diciembre, gran jineteada nocturna, despedida del año de la familia tradicionalista del campo y de la ciudad, en Las Flores, provincia de Buenos Aires, estadio del Club Ferro. A partir de las 21, apertura y zamiento el pabellón nacional, grupo de danzas El Malacara, escuadra argentina, mujeres de a caballo, destrezas criollas, montas con el cuero tendido, rueda de jineteada, caballo y jinete elegido con bastos y encimera, un millón de pesos en premios, monta especial, La Sombrita de Mendizábal, con Brian Gómez de Madariaga, animación, Nahuel Pellejero, payador, Pedro Saboidet, artistas folclóricos, gran bailanta, noche de los jóvenes, entrada general 3.000 pesos, comprando anticipada, participás del sorteo de un freezer completo, coordinación general, Marcelo Pellejero, Club Ferro y Agrupación El Resero, despiden el año en Las Flores. A diferencia de muchos lugares, los edificios históricos aquí, tienen un fin concreto. Las Comús tiene la ventaja, la posibilidad de que estos sitios patrimoniales, no nacieron y murieron como tales, sino que se los rescata como perlas históricas, pero a su vez, tienen actualmente un funcionamiento, un dinamismo propio, ya sea desde centros culturales, como por ejemplo es el centro de la estación ferroviaria de 1865, donde las salas de esa estación, las salas de espera de señoras, la boletería, no es cierto, hoy por hoy funcionan estas salas para hacer talleres, diferentes talleres, o se hacen exposiciones, ¿sí? Entonces, o la casa de Vicente Casco, casa de Casco para nosotros, que también ahí se hacen centros, se hacen muestras pictóricas, muestras fotográficas, además de funcionar ahí, el archivo historiográfico de la Cuenca del Salado, con lo cual ahí tenés una documentación archivada, que es fabulosa, y ahora la están digitalizando. Y están en permanente trabajo con el Archivo General de la Nación también, o sea que ahí hay una documentación riquísima en la historia. Sin dudas, Chascomús nos tiene acostumbrados a disfrutarla de diferentes maneras, pero está claro que por aquí pasó una importante parte de nuestra historia, y por eso es fundamental llegar a este lugar para conocer parte de nuestro pasado. Para el turismo histórico esto es el paraíso, pero particularmente Chascomús tiene dos joyas que no las encontrás en otro lugar, que es la Capilla de los Negros, que es un monumento nacional de 1862, y que tiene que ver con el paso, o con la llegada, literalmente, mejor hablando y con mayor respeto, de la etnia afrodescendiente, a la zona del campo, que fueron traídos como servidumbre para realizar los trabajos más difíciles y más arduos por los estancieros que eran los que habitaban esta zona, los que poblaron después esta zona, y el otro lugar es el Cementerio Protestante, que tiene que ver con la comunidad británica, en este caso con los escoceses, que llegan a los pagos de las encadenadas, como se le llamaba a esta zona, y donde, con un gran sacrificio, llegan de peones a ser estancieros, y a través del emplazamiento de un primero rancho a escuela, que fue el Rancho Kerr, y después la construcción del Cementerio Protestante, ellos se transforman en este lugar de encuentro de la comunidad británica en Chascomús. Hay muchos motivos para elegir Chascomús a la hora de buscar opciones de entretenimiento, cultura y tiempo libre. Del 11 al 14 de enero, quincuagésima fiesta nacional de la Cebada Cervecera, el jueves 11, César Banana Pueyrredón, el viernes 12, a las 18, Ginateada con Caballo Elegido, y el show de Damas Gratis y la Cebada Fest, el sábado 13, desde las 18, Ginateada con Grupa, con 6 caballos a la final, y el show de Destino San Javier y Amar Azul, el domingo 14, desde las 10 y media de la mañana, Ginateada con Bastos y Encimera, a las 18, Ginateada en Bastos, con 6 caballos a la final, 4 millones de pesos en premios, animan Carlos Gómez, Jorge Alberto Zocodato, Marcelo Pellejero, y Facundo Quiroga, y en el cierre, el show de los palmeras. Informes y anticipadas, a los números en pantalla. ¿Cuánto espera? Estaremos con el programa Giroteando. Y cuando el primer albor del sol que al radiante brilla, vi de gauchos y tropillas y aperos, Alberto Smith, y aperos que era un primor, luciendo con esplendor, chambergo, poncho, facón y honrando, a la tradición de nuestro suelo argentino, marchaba al frente genuino, nuestro inmortal pabellón. Claro, los hombres de a caballo, como en otrora, surcaron la pampa, pasaban por el medio de los pueblos, dejando la rastrillada, allí veíamos una tropilla, vemos las mujeres de a caballo, mucha, mucha presencia de mujeres de a caballo, de niños de a caballo, que nos están asegurando el futuro. ¿A dónde estamos? Te enteraste de dónde estamos, porque te lo contó Marcelo Pellejero, por el programa Gineteando, por la pantalla del 9, estamos en Chascomús, estamos con la gente de Fortín Chascomús, en un segundo tramo, porque realmente, mirá que lindo el moro de rienda, bueno, la pasada es media apurada, como para detallar, el obero negro, muy destacable, pero decía, que la fiesta de Fortín Chascomús, fue tan extensa, y con tanto condimento, con tanta cosa para mostrar, que era imposible hacerla, en un solo programa, por eso que estamos en el segundo programa. Fortín Chascomús, toda la paisanada que acompañó, todo el público masivo que acompañó, esto es una amansadora, liviana, la palabra lo dice, es para amansar caballos, por eso tiene las balas tan largas, para que pateando, no rompan el pescante, las escuelas, las instituciones, todos por aquí, presentes, y saludando a los animadores, y al palco oficial, allí a la pasada. En el mes de diciembre, cerramos el mes, cerramos el año, digamos, y el 9 y 10 de diciembre, yo tengo que invitarlos especialmente, a la fiesta de los hermanos almayo, porque los hombres están clasificados, los jinetes, durante muchas fiestas, y se realiza la final, de Capital Federal, con rumbo a Jesús María, el lugar, mientras vemos la tropilla de gateado, mientras un cebruno, por acá lo hace cortar chiquito esta dama, el lugar, autopista de seis sacañuelas, kilómetro 42, Carlos Espegasini, el campo, Rincón Criollo, y allí, el 9 y 10 de diciembre, nos vamos a encontrar, con los hermanos almayo, y una muy buena organización, un espectáculo, que usted no se puede perder, es la última, de ahí, van a salir los tres campeones, de Capital Federal, que es como, de la provincia de Buenos Aires, que es como, que nos representa a nosotros, como estos chicos, que están hablando, en este momento, por el micrófono, para, el festival de Jesús María, 9 y 10 de diciembre, Ezeiza, te voy a reiterar la dirección, autopista Ezeiza, Cañuelas, kilómetro 42, Carlos Espegasini, campo, Rincón Criollo. El 16 y 17 de diciembre, estamos en Carlos Tejedor, con Roberto Galdós, y el 23 de diciembre, tenemos la despedida de año, por acá, por las flores, la gran gineada nocturna, que comienza, a las 21 horas, del 23 de diciembre, 21 horas, con la apertura, izamiento del pabellón nacional, danzas, y, de San Miguel del Monte, la escuadra argentina, de mujeres de a caballo, que van a estar presentes, un broche de oro, en categoría cuero tendido, con los caballos de la agrupación, en el resero, y luego, una rueda, de jineteada, donde cada tropillero, presenta dos reservados, con bastos y encimera, con un jinete, se hacen dos ruedas, son individuales, no es por suma de puntos, hay un millón de pesos en premio. El broche de oro, de la parte de jineteada, es Brian Gómez, de Madariaga, de los entradores, como Daga, en la sombrita, de los Mendizábal, y después, bueno, comienza el jolgorio, con bailanta, con noches de los jóvenes, y todo lo que tiene que ver, un cierre de año, para el 23 de diciembre, la flor y los espera, con la última del año. Nosotros estamos en Chascomús, estamos con la gente de Fortín Chascomús, que es incesante, la pasada de los gauchos, algunos de rienda, como estos dos paisanos, de rienda quiere decir, que todavía, no le colgaron el freno, sin enfrenar, sería porque riendas igual tienen, ¿no? Todo lo que tiene que ver, con una expresión tradicionalista, que está presente por aquí, fíjate, una jardinera pichona, una mansadora pichona, de petizos, muchas cosas para ver, muchas cosas para ver, muchas cosas para destacar, el vasco Jauretchi, montado en el moro, que se saca, es el presidente, de Fortín Chascomús, y acá está la otra cúpula, en estos paisanos, en estos paisanos, va el aplauso fuerte, de todo el público, por felicitar la organización, la coordinación del desfile, un espectáculo lindo, que le da vida al pueblo, y que se viven a pleno, las expresiones tradicionalistas, de esta parte de la patria argentina, que son los pagos de Chascomús. 27 y 28 de enero, jineteada, prueba de riendas, y gran baile familiar, con la segunda edición, de la fiesta de los criadores, Fortín Gaucho Corralegros de Abasto, calle 526 y 238 La Plata, el sábado 27, prueba de riendas de potros y mansos, jineteadas a caballo y jinete elegido, con tropilleros zonales, recital del Pampa Cruz, gran baile familiar, con el bocha al bosco, y perla negra. Domingo 28, campeonato nacional de tropillas, de la asociación criadores, de caballos de destrezas gauchas, 10 tropillas inscriptas, a la ganadora, se le hará entrega, del bozal de la fiesta, la actuación, de Facundo Ostegui, broche de oro de campeones a sorteo, jineteadas en las tres categorías, con clasificación para Jesús María 2025, jinetes del futuro, hermanando países, porotos tegui de Argentina, y Jorge Raúl Hernández de Uruguay, cuatro grandes montas especiales, Kevin Terán de Uruguay, en la parecida de Ostegui, Joaquín Groglio, en el caminante de Spinelli, Luis Pratula, en el mendigo de Islas, Chulo Agüero, en el 22 corto de Néstor Sosa, cabataz de campo, Joaquín Ostegui, luego baile, y matiné, con la F. Pechemendí. 35 equinos puros, saldrán a la venta, padrillos, potros, potrancas, los productos rematados, tendrán derecho a competir, en 2024 en azul, 1.500.000 pesos en premios, primero y segundo, clasificado para nuestros caballos, 2024, a las 7 de la mañana, verificación de malsos y potros, a las 8, competencia abierta a todo cuarto de milla, cierre de inscripción, 27 de noviembre, competencia de barriles, prueba de vacas, potros vendidos en 2022, con 1.350.000 pesos en premios, a las 15, remate, 10 aras participantes, cabaña Palomino, la Betania, la Trinidad, los Nogales, sangre de hierro, aras Cuarteador, las Magnolias, el Pajonal, Aiken Leufú, el regente, auspicia, criadores argentinos de caballos, cuartos de milla. Y arranca el basto y encimera, en su segunda rueda, mamita querida, el inocente de cacinguino, de inocente, no tiene nada, que caballo corcoviador, lo acarrió dos veces, agarró un pozo de aire, ahí estamos, lo llevo y no lo llevo, le quedó medio corto, le desriende, y lo jinetea, y se le quedó sobre el lomo, Luciano Cali. Lucas Moreno, en el recero, de la marca de Bulo, apareció el Tobiano, Revenque arriba, Lucas Moreno, de a caballo, el hombre pega a la vuelta, el Tobiano, ahí lo tenemos al hombre, que la va peleando, bien sentado, le dio rienda, para que se desatore, para que se desahogue, y cae en los brazos, del apadrinador. Joel Domínguez, el de Bransen, en el careta, de Avellaneda, en el careta, es un overo negro, overo negro, es el pelo gaucho, como una golilla, decía don Julio Secundino, cabeza, y en la vuelta, se le abre la puerta, y me lo pierde, a Joel Domínguez, de los pagos de Bransen, allí lo vemos, que se quedó como pensando, y mirando el público, dice, bueno, ya mirá, toca en otra, lo único que no se cae, y el hombre le saca fotos, que estaba ahí con la cámara. Javier Echebeguren, en el sargento, de los hermanos Ortega, apareció la ciprianera, de los hermanos Ortega, y apareció un hombre de a caballo, como Javier Echebeguren, que representa, los pagos de Madariaga, como digo siempre, cada vez que monta, uno de ellos, estos son entradores, como Daga, Javier Echebeguren, en el sargento, de los hermanos Ortega. Teo Martín, en la morocha de Mendizaba, los pingos de Mendizaba, y que pisan con toda la pata, en ruedos de jineteadas, salió fuertísimo la morocha, y Alteo Martín, me los acomodó, lo llevó en las riendas, y ya no pudo volver más, y se fue ganadora, la morocha de la marca de Mendizaba. El revolcón fue grande, no pasó nada, Sebastián Valiente ahora, en el regalito de Gatti, otro regalito que te dejó, el caballo gasteado, Sebastián Valiente, ayer lo vemos de la misma forma, más o menos, lo acarrea, le gana, me lo pierde, y allí de Yapa, lo pasó por arriba, hizo un toque a la pasada, pero no pasó nada, cuántos riesgos tienen los jinetes por acá, ¿no? Pancho Alfonso, en el Rocinante de Pisac, el Rocinante es un overo, que viene reboreando la cabeza, que es difícil, en el enriende, pero que lo midió justito, este paisano Pancho Alfonso, y se le va a ir ganando hasta el fondo, 12 segundos de jineteadas, sonó la campana, sonaron los timbres, y allí estaba ganador Pancho Alfonso. Matías Conti, en el Cebollita, de la marca de Pedro Leite, un buen caballo, y un buen jinete, que representa los pagos de azul, azul provincia de Buenos Aires, Matías Conti, de un lindo grupo de jinetes, pasando un buen momento, en la jineteada también, en el Cebollita, de la marca de Leite. Santiago Madrid, en la gata de Contreras, de Mario Contreras, ahí lo tenemos, el hombre de la soñada, está en la soñada, soñando con el loteo, y vender algún terreno, de vez en cuando, y se va ganadora, la gata de Contreras, una yegua seina, patas blancas, mala cara, se la fue ganando, y lo acarrió a Santiago Madrid, y me lo perdió, y Mario Contreras, dice Corcovea, mis caballos. Los jurados me contaron, cuarto premio, para Matías Conti, en el lagrimón, de Pedro Leite, tercer premio, para Juan de los Santos, en el tordo, de Chiclana, segundo premio, para Lucas Moreno, en el recero, de Bulo, y el primer premio, es para Javier Echebeguren, de Madariaga, en el sargento, de los hermanos Ortega, de la Ciprianera, de Chacobús. La Copa Manaos, está en juego, finalista, para la Copa Manaos, Javier Echebeguren, de Madariaga, en el sargento, de los hermanos Ortega, de Chacomús. 2 y 3 de diciembre, octavo encuentro de jineteada, y prueba de riendas, la más grande, del sur santafecino, en el predio club náutico, Melincué, Santa Fe, el sábado, prueba de riendas libre, jineteada, rueda en grupa, broche de oro en clinas, broche de oro en bastos, con la encimera, gran peña bailable, encuentro de payadores, y gran baile, con grupo carisma, el domingo, contrapunto de tropillas, rueda en clinas, almuerzo criollo para jinetes, tropilleros y gente de trabajo, rueda de bastos con encimera, las montas especiales, de Ramón Córdoba, Federico Solanile, Joaquín Grioglio, Emiliano Lali, Sergio Saboye, Anima, Marcelo Galván, y Darío Barzola, payador, Samuel Tito Garcilaso, apadrina, Héctor de Paoli, Rodrigo Herrera, Chino Álvarez, Lautaro Barreiro, capataz de campo, Patricio Bertampele, Tito Pavón, coordina, Ismael Pavón. La Bastida, Goinas, 100% Argentinas. Chascomús no deja de brindarnos motivos para disfrutar nuestra visita. Nos muestra un sorprendente abanico de actividades que involucra a toda la sociedad. El que vamos a ver es un caso pionero en nuestro país. La primera escuela orquesta. Charlamos con Valeria Atela, fundadora de la institución. Veamos de qué se trata. Es un proyecto pionero que utiliza la música como instrumento. Los chicos van a ver instrumentos por todos lados, pero en realidad nuestro instrumento mayor es lo que sucede con los chicos cuando se conectan con la música. La música nos permite trabajar un montón de valores, la concentración, la escucha propia, la escucha del otro. Hay un montón de cosas que suceden que son importantísimas e imprescindibles para hacer música. Y esos valores son nuestra escuela de ciudadanía, por eso nos llamamos Orquesta Escuela, porque hacemos orquestas y van a haber orquestas de todos los tamaños y de todas las edades, pero las cultivamos como una escuela de vida. Ese es nuestro secreto. Este fascinante proyecto que nació en la búsqueda de integración, en este caso a través de la música, y su creadora Valeria Atela, que en 1998 creó y luego impulsó este modelo que hoy tiene casi 300 réplicas en nuestro país. Ella nos dice cómo fue este comienzo. Y ahí nace, en el 98, esta primera ida a buscar niños, porque era eso, no era solamente abrir las puertas de una propuesta nueva, sino ir a buscar a aquellos chicos que nunca se hubiesen imaginado la música como su tesoro, como su posibilidad. Siempre decimos desde la metodología de Arquesta Escuela que nuestro axioma es la posibilidad. No etiquetarnos nunca a nosotros mismos ni a los demás, porque siempre podemos ser inéditos, siempre podemos encontrar algo nuevo. Y en esto que te decía de la música como instrumento, eso permite, porque la música nos obliga a conectarnos con nosotros, a escuchar nuestra voz, a cultivar nuestra voz. Entonces es una maravillosa herramienta para conocernos y para terminar de desarrollar esa identidad también con el otro, porque no es solamente hacer música yo, sino hacer música con otro. Y en la orquesta uno no es, sino es con el otro. Así que, bueno, nada, ese es nuestro secreto. El gran éxito que constituyó este proyecto motivó la apertura de esta modalidad en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. José Antonio Abreu, líder mundial en la materia y del Mozarteum argentino, se constituye en proyecto impulsor de la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Argentina, SOIJAR. En el año 2004, él conoce el trabajo de la Orquesta Escuela de Hechas Comús y la toma como su semilla para la creación de SOIJAR, el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Entonces, ahí empezamos a acompañar, hasta esta altura hemos acompañado el nacimiento o el desarrollo de 283 proyectos en todo el país. Así que, bueno, por eso además es este lugar un lugar especial, no solamente para nuestra comunidad, sino para un montón de almas hermosas que eligen en cada rincón de nuestro país la música como un instrumento para transformar vidas. Entre sus muchos logros, podemos decir que la ciudad de Hechas Comús es declarada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles. En 2018, recibe el Premio Estímulo de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina y el diploma en la categoría Educación de la Fundación Conex. En 2021, es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Buenos Aires en los términos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Hoy, la Orquesta Escuela es declarada como modelo de experiencias y programas que promueven su metodología en distintas provincias y localidades del país. Si hasta el ex Beatle Ringo Starr la nombró en 2017 Embajadora de Paz, invitándola a su llamado mundial de paz y amor que realiza todos los años de su cumpleaños. El 17 de diciembre, Gran Gineteada en la Sociedad Rural de 9 de Julio. Provincia de Buenos Aires, a las 9 de la mañana, Juego de Riendas Libres. A las 11, rueda de grupa para aficionados con la tropilla de Pablo García. Sorteo en el momento, almuerzo para jinetes, tropilleros, gente de trabajo e invitados. A las 15, rueda de bastos con encimera con 30 caballos y jinetes elegidos. Broche de oro en grupa, broche de oro en clinas, grandes montas especiales. Brian Lacoste en el tabaquero de Pablo García, también Milovich en el chambón de Milovich. Joaquín Zavala en el abrojo de Zavala. Gastón Rosales en el 22 corto de Néstor Sosa. Martín Torcaso en el Pial de Magallán. Juan Martín Lali en el Vasco de Tolosa. Jurados Héctor Toranzo, Mariano Oñaso y Pedro Pelicero. Animan Nacho Basteiro, Paisano Mireya, Nahuel Pellejero, Santiago Vaquero, Oscar Cardoso. Y la actuación de Enzo Carmona, el tambero cantor. Organiza Liliana Badillo. Los fogones están encendidos y los asados están puestos. Y qué capurro y al medio ahí, mamita querida. Bueno, esto no es muy buena cosa de mostrar. Hay que invitar gente del Fortín Chascomús en la próxima. Estoy hablando de gusto, estoy hablando de boca y jarro nomás porque van tres años seguidos que me invitan esta gente. Y yo cuando se organizó esta fiesta estaba, por ejemplo, en la Carlota, Córdoba. Pero esas dos costillas me hubieran caído muy bien. Así que agradezco la convocatoria. Ya se va a dar. Andado animando por ahí Procha Común, nunca con el Fortín. Mario Ortega hizo correr el atador. Y se fue Juan José Galear en la toldería de los hermanos Ortega. Esto es con el cuero tendido. Una monta difícil para medir el enriende también. Ni muy largo ni muy corto para manejarlo y jinetear muy sentado. Se juntaron los vallos, un cabo negro y un encerado y arrancó el otro. La moneda para Diego Gonzalía. La moneda es redonda y hay que hacerla correr, mi amigo. Mirá cómo le cambia el tiro y me lo desprende al Diego Gonzalía que le echó una parada. Que por supuesto la gente aplaudió. Teo Martín en la baraja. Vamos a ver qué dice la baraja. ¡Ay, Teo, viejo, bueno! Le corrió el enriende, le quedó larguito y me lo perdió al Teo Martín. Este es Santiago Madrid en la Calandria. La Calandria sí que es cantora e imitadora. Elías Escaray en la Revoltosa. Allí la tenemos a la Revoltosa. Mirá qué revuelo se armó y me lo pierde también a Elías Escaray. Asociación Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas. WhatsApp 1158-020878. Se acomoda en el otro palenque Juan Cruz Uriarte en la manea. La manea está desprendida, la manea de botones. El hombre va ventilando el revenque, mirándole la clinera. Los saltos largos atropellan los muchachos apadrinadores y se quedaron con Juan Cruz Uriarte. Lucas Moreno en la nochera cerrando este broche con el cuero tendido. Lucas Moreno garronudo, de cintura, de vista, de habilidad, de coraje, de fuerza. Bueno, todo lo que tiene que tener un jinete, un hombre para este deporte. Y los jurados me cuentan que el segundo premio es para Juan José Galear en la toldería. Y el primer premio es para Lucas Moreno en la nochera. Sábado 23 de diciembre, gran jineteada nocturna. Despedida del año de la familia tradicionalista del campo y de la ciudad. En Las Flores, provincia de Buenos Aires. Estadio del Club Ferro. A partir de las 21, apertura, izamiento del pabellón nacional, grupo de danzas El Malacara, escuadra argentina, mujeres de a caballo, destrezas criollas, montas con el cuero tendido, rueda de jineteada, caballo y jinete elegido con bastos y encimera, un millón de pesos en premios. Monta especial, la sombrita de Mendizábal con Brian Gómez de Madariaga. Animación, Nahuel Pellejero, payador Pedro Saboidet, artistas folclóricos, gran bailanta, noche de los jóvenes. Entrada general, 3.000 pesos. Comprando anticipada, participás del sorteo de un freezer completo. Coordinación general, Marcelo Pellejero. Club Ferro y Agrupación El Recero despiden el año en Las Flores. Villa Manaos es el agua mineral que ya erigió el país, por pureza, por sabor y por precio. Villa Manaos es rica y fresca. Villa Manaos, naturalmente argentina. Del once, el catorce de enero, quincuagésima fiesta nacional de la cebada cervecera. El jueves once, César Banana Pueyrredón. El viernes doce, a las dieciocho, jineteada con caballo elegido y el show de damas gratis y la cebada fest. El sábado trece, desde las dieciocho, jineteada con grupa, con seis caballos a la final. Y el show de Destino San Javier y Amar Azul. El domingo catorce, desde las diez y media de la mañana, jineteada con bastos y encimera. A las dieciocho, jineteada en bastos, con seis caballos a la final. Cuatro millones de pesos en premios. Animan Carlos Gómez, Jorge Alberto Zocodato, Marcilo Pellejero y Facundo Quiroga. Y en el cierre, el show de los palmeras. Informes y anticipadas a los números en pantalla. ¿Cuánto espera? Estaremos con el programa Jireteando. ¿Cómo le va mi amigo Alberto Esmí de Santa Teresita, de a caballo y con micrófono? Este, ese alazán no sé si es suyo. Me parece que esa pluma no es del ave, don Alberto Esmí. Bueno, se vieron las especiales. La madriguera de Fanny Margarici de La Plata, con la monta de Roberto Chiclana, suplantándolo a Javier Díaz, que está desgarrado o que estaba desgarrado en ese momento. Acá viene levantando la mano Joaquín Otegi, que le tocó en suerte la monta especial con el zorrito de los Mendizábal. Y también Gastón Mario, el hombre de los pagos de Chascomús, el que representa el pago, va a topar con la grupa El Nene, de la marca de Pedro Leite. Iriamos primero con la de Categoría Clina, con Roberto Chiclana, que se acomoda, que se ató a las escuelas largas. El 23 de diciembre los esperamos en Las Flores. Gran jineteada nocturna, gran despedida de año en Mi Pago, en el Carmen de Las Flores, a partir de las 21 horas, el 23 de diciembre. Salió la monta especial, la madriguera de Fanny Margarich, se retuerce la yegua como gringo arreglando chiquero, la viene midiendo el apadrinador, pero le echa una parada al hombre, lo corrió, lo corrió y me lo pierde, la madriguera de Fanny Margarich a Roberto Chiclana. 27 y 28 de enero, jineteada, prueba de riendas y gran baile familiar, con la segunda edición de la Fiesta de los Criadores. Fortín Gaucho, Corralegros de Abasto, calle 526 y 238, La Plata. El sábado 27, prueba de riendas de potros y mansos, jineteadas a caballo y jinete elegido, con tropilleros zonales, recital del Pampa Cruz, gran baile familiar con el Bochal Bosco y Perla Negra. Domingo 28, Campeonato Nacional de Tropillas de la Asociación Criadores de Caballos de Destrezas Gauchas. 10 tropillas inscriptas a la ganadora, se le hará entrega del bozal de la fiesta. La actuación de Facundo Ostegui. Broche de oro de campeones a sorteo, jineteadas en las 3 categorías, con clasificación para Jesús María 2025, jinetes del futuro hermanando países, porotostegui de Argentina y Jorge Raúl Hernández de Uruguay. Cuatro grandes montas especiales, Kevin Terán de Uruguay en la parecida de Ostegui, Joaquín Groglio en el caminante de Spinelli, Luis Pratula en el mendigo de Islas, Chulo Agüero en el 22 corto de Néstor Sosa, cabataz de campo, Joaquín Ostegui, luego baile y matiné con Life Chemendí. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. Otra de las montas especiales es del hombre local, el hombre que representa al pago en toda la provincia y fuera de la provincia también, que anda llevando en alto la bandera de los pagos de Chascomús y aquí, precisamente, donde está el capataz de campo, hablando con Alberto Smith, aquí en los pagos de Chascomús se le trepa a un pingo de Pedro Leite, que se llama el nene, que corcovea muy bien, que se fueron al suelo, que se levanta y allí lo golpea y sufrió un desgarro también. Estuve hablando con él telefónicamente y está desgarrado en el momento, está esperando restablecerse, hay que darle tiempo a que el cuerpo se componga, porque estos son muy apurados y capaz que antes de estar sanos ya lo ves otra vez en el lomo de los pingos. Gastón Mario, entonces, con un apretón que no fue grave, pero tiene un desgarro, así que lo saludamos desde acá. Y este es Joaquín Otegui, hombre de a caballo, realmente Joaquín Otegui con una trayectoria maravillosa, se fueron al suelo, Joaquín Otegui los espera el último fin de semana de enero en Corraleros de Abasto, una fiesta que tiene preparada, que va a ser impresionante. Yo voy a estar allá por Urdinarraim, la fiesta del caballo, allá me han convocado la empaizanada y allá nos vamos a encontrar. Ahí estaba la monta especial entonces de Joaquín Otegui, una monta acidentada en uno de los buenos pingos de don Julio Mendizaba. Charlamos con el presidente de Fortín Chascomús, don Mario Jauretche, y con el capataz de campo, Marcos Zermoglio. Y Chascomús nos tiene acostumbrados a buenas fiestas. El público lo disfruta mucho. Al finalizar, charlamos con Mario Jauretche, presidente del Fortín Chascomús, que esto nos decía. Salió todo perfecto, el día ayudó, un poco ventoso, pero en realidad, buen marco de público. La gente ha sido contenta, ya pueden ver lo que es esto. Así que, más que agradecido, y el año que viene los espero a todos nuevamente, si Dios quiere. Y por supuesto, este tipo de eventos se realiza con mucha gente, y por eso, el agradecimiento es para muchas personas que lo hacen posible. A la comisión directiva, a montones de gente que colabora de afuera, acá esto se hace con mucha gente, entre 4 o 5 no se puede amar mucho. En realidad, el agradecimiento es totalmente para todo el mundo, inclusive los que vinieron a vernos, que no es poca cosa. El Capataz de Campo tiene la responsabilidad de que el espectáculo sea fluido y salga todo sin inconvenientes. En este caso, charlamos con Marco Sermoglio. Por ahí uno dice Capataz de Campo nosotros, pero la verdad que hay un montón de gente que tanto de los que acarrean, de los que entregan en las maromas y todo, que hacen que el trabajo salga bien. O sea, porque uno está acá adelante y por ahí la cara visible, pero la verdad que tanto es gente de la comisión, como gente de afuera que nos viene a ayudar el día de la fiesta. En Chascomús, las fiestas tienen garantía de calidad y es por eso que promediando el verano, se viene la primera del año. Por ahí en febrero, el último fin de semana de febrero, nosotros tenemos una jineteada de dos días, que ya es con más prueba de rienda, bailes en la noche y bueno, y después en noviembre volvemos a la fiesta tradicional con el desfile el sábado y el domingo la jineteada. Y nosotros nos vamos despidiendo. Siempre es una satisfacción con las cámaras de jineteando, con este programa, llegarnos a espectáculos tan buenos y con la calidez que tiene la gente de los pagos de Chascomús, la gente de Fortín Chascomús. En nombre de la pantalla del 9, en nombre de Jineteando y en nombre de Marcelo Pelliquero, muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla y en nuestro próximo encuentro, aquí estaremos con el fogón encendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!